El mercado editorial estadounidense ha cambiado drásticamente en los últimos años. Nuevos canales de distribución, nuevos formatos y nuevos actores. Atraída por este contexto y por la popularización del libro digital, la empresa española Books Are Alive ha venido a Miami para comercializar libros infantiles enriquecidos con realidad aumentada. Hola David. Hola María, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué haces aquí en Miami? Bien, pues muy bien, ¿verdad? Nos vinimos hace un año y algo a Miami para probar cómo funcionaba nuestra empresa aquí. ¿Y qué es Books Are Alive? Es una compañía editorial en la que creamos contenido infantil enriquecido con tecnología. En este momento tecnología de realidad aumentada. Es esto que tienes aquí, a ver, enséñamelo. Este producto. Con animales, todo, ¿no? Todas las colecciones. Sí, sí, así es. Si quieres nos vamos a tomar un café, te cuento todo cómo funciona la empresa, el producto y demás y así lo ves más de primera mano. Me parece perfecto, acepto, acepto totalmente. Que sitio es más bonito, ¿eh? Genial. Mira, este sitio además es de un chico español que se llama Carlos. Sí, sí. Está fenomenal. Bueno, y me decías, ¿por qué te has venido tú a Miami? Pues mira, principalmente Estados Unidos. Era mi elección porque estamos convencidos de que el producto en este mercado funciona muy bien y de hecho está funcionando muy bien. ¿Miami por qué? Porque es el lugar donde menos se nota el choque cultural y, digamos, de costumbre de vida que nosotros traíamos. En Estados Unidos, ¿no? En un Estados Unidos light, digamos. ¿Cuáles son las principales lecciones que has aprendido? En realidad nosotros no podíamos encuadrarnos en el sector editorial. El sector editorial sí que se comporta similar en España y en Estados Unidos. Nosotros tenemos un producto muy especial, un producto que no va al canal, que va a los libros normales. Por eso Estados Unidos es tan bueno para nosotros, porque en este país funciona muy bien el canal internet y los canales de respuesta directa. Es decir, nosotros estamos enfocando la venta del producto fundamentalmente en dos canales. Uno, internet, retail pero poco y educativo, a través de los colegios. El producto es un producto que se utiliza en la parte educativa para la enseñanza bilingüe y en este país el bilingüismo es esencial. Hay más gente hablando español en Estados Unidos que en España. ¿Cómo te das a conocer? Pues hay muchas ofertas que digo. ¿Te das a conocer? Bueno, al final lo que nosotros hacemos son campañas pequeñitas, utilizando microbloggers, utilizando influencers, utilizando Facebook, utilizando revistas, utilizando canales que nos permitan lanzar una prueba a un target concreto en un momento determinado, ver cómo responde y al final vamos teniendo conocimiento de marca, conocimiento de producto y venta, evidentemente. Y dime una cosa, tú te has mudado aquí a Estados Unidos, te has mudado con tu familia y ¿dónde tienes la oficina? ¿Te has instalado también oficina o no? Ahora te muestro mi oficina, mi oficina es mi casa. La verdad que... ¿En serio? Sí, ahora vamos allá, te enseño la oficina y conoces la otra parte del equipo. ¿Pero por esa parte ya trabaja o qué? Venga, vamos. Todo el mundo trabaja. Hasta mi hijo, el comercial número uno que tenemos en la entidad. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, pues quiero conocerlo. ¿Vamos para allá? Venga, vamos. Vamos. Adelante. A ver, gracias. Tu casa. Sí, mi casa. Casi me estoy imaginando que eso es el despacho. Exacto. Esa es la oficina cuartel general de Bookshare Alive en Estados Unidos. ¿Pero y puedes hacer todo, todo sin moverte de aquí? Todo. Necesitamos internet y un ordenador. Bueno, muchas de ellas son por videoconferencia, otras sí que hay que desplazarse físicamente. ¿Y qué es lo que más has aprendido aquí? Pues mira, en este mercado, en todos los mercados se aprende siempre, ¿verdad? Pero después de testear el producto en España y de sacarlo y ver cómo funcionaba y cómo se comportaba el público ante él y ante el público, hemos hecho bastantes cambios. En este momento, bueno, hemos cambiado el punto de vista del diseño, hemos cambiado el contenido, hemos cambiado incluso la estrategia de cómo queremos que el público entre en la aplicación. Mira, por ejemplo, para que tengas un ejemplo claro. Este libro que era el del bosque, que es el que actualmente estamos vendiendo, anteriormente... Originariamente era así. Originariamente era así, efectivamente. ¿Y por qué lo cambiasteis? Porque el formato más común en Estados Unidos es este. Bueno, primero sí, el formato lo hemos hecho más grande, si te das cuenta, porque hemos visto que en este mercado se venden libros mucho más grandes para niños, fundamentalmente. Y luego, en la estructura de la portada, nos dimos cuenta, el diseño, nos dimos cuenta de que tenía menos venta este libro, siendo un libro en el que el contenido o los animales son más atractivos para los niños. Y descubrimos que era una cuestión exacta, relativa a la portada y a su diseño. ¿Y cómo es el interior? A ver, a mí me gustaría ver esa realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que consiste en un reconocimiento de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos un libro, como tú ves, normal, en papel normal, sin tinta mágica ni nada por el estilo. ¿Qué hace la aplicación? La aplicación, cuando nos arrancamos, nos deja ver la realidad. Y cuando capturamos la imagen, lo que hace es que convierte el animal en vivo, ¿vale? Nos permite escuchar una más más sonora musical. Nos permite interactuar con el animal. ¿Y si le hacemos algo al animal, reacciona, no? Lo toca y reacciona, efectivamente. Hace el sonido típico del animal y hace un movimiento. Los niños deben disfrutar mucho con esto, ¿no? Le encanta. Si quieres, de hecho, están mis niños aquí con unos amigos, les ponemos a probar y que utilicen la aplicación y veis cómo se divierten con los libros. Venga, vamos. Igual están hasta jugando ya, ¿no? Sí, bueno, imagínate. ¿Llevo por si acaso el libro? Sí, sí, nos llevamos. Venga, vamos. Básicamente, lo que hay que hacer es abrir el libro. Toma, ¿tú sabes, Belén? Luego hay que buscar la aplicación que te la puedes comprar gratis. ¿Ah, sí? ¿Tú te la has comprado gratis? No, me la ha comprado mi padre. Ah, mira, mira. David, que ha sido un placer conocerte, venir aquí, descubrir cómo funciona tu empresa. Gracias por venir. Gracias. Un placer.